¡Claro bien contigo! ¡Quinto! ¡Ustedes vienen de acá! ¡Hincho del Brasil! ¡Fernando Soriano! ¡Clarandi! ¡Una veja! ¡Una veja! ¡Pase rápido! ¡Fernando Maracán! ¡Cuarto lugar! ¡Cuarto lugar! ¿Dónde está? A ver... ¡Cuarto lugar viene rápidamente! ¡Los... digo... ¡Los Seibos! ¡Vamos a vencer! ¡Vamos a vencer! ¡Los Seibos! ¡Tercer lugar viene rápido! ¡Fernando, por favor! ¡Los Seibos! ¡Los Seibos! ¡Tercer lugar viene... ¡Tesei del Río! ¡Tesei del Río! ¡A ver, Carlico Clavijo! ¡Rápidamente, por favor! ¡Los Seibos! ¡Los Seibos! ¡Tesei del Río! ¡Tesei del Río! ¡Tesei del Río! ¡Los Seibos! 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 Vamos a tardar este tiempo y comenzamos con el otro tiempo de los premios. Les voy a pedir al Pastor de Beluar, al que venga aquí a cerrar este tiempo en relación. Agradecemos a cada iglesia. ¡El ganador! ¡Fuerte el aplauso! Entrega Gerardo y el IES, Gerardo, administrador y el IES, director del ministerio. Que nos dieron la mano, que estuvimos trabajando todos, se merecen un aplauso. Han laburado estos tiempos. Marcelo Carrizo, David, los del show, los del juego, se merecen un aplauso. ¡Madrugada te esperamos! ¡El ganador! ¡Se gana cuatro estadías en Monte! ¡Una estadía en Córdoba! ¡Para la iglesia más numerosa! ¡Cuatrocientos setenta y cinco personas! Que también, la mayor cantidad de padres, la mayor cantidad de madres, todo. ¡La iglesia de Beluar! ¡Fuerte el aplauso! ¡Venga al Pastor, vengan a recibirlo! ¡Venga! 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 No los tengo acá, no los tengo en esta hoja. Yo lamento, no los tengo en esta hoja que vienen de acá. No me los callo, ahorita lo está haciendo un ratito. ¡Atención, Grupo C! Iglesias con más de 120 personas. En tercer lugar se gana 5 estadías en Montes, 12 estadías en Córdoba. ¡Fuerte el aplauso para Tezayner Ríos! ¡Tezayner Ríos! No los tengo acá, no los tengo acá. En segundo lugar, en segundo lugar, se gana 7 estadías en Córdoba. Perdón, 7 estadías en Montes. 4 estadías en Córdoba. En segundo lugar, se lo gana León. No los tengo, no los tengo. Se van a hacer 3, ¿eh? No los tengo. ¡León, león! Y en primer lugar, ¡Bravo! En primer lugar, se van acercando, en primer lugar de allí en el fondo. Dejen lugar, se están acercando, ¡Vengan aquí! En primer lugar se gana 8 estadías en Montes, 5 estadías en Córdoba. ¡Fuerte el aplauso para T.J. Oeste! ¡Fuerte el aplauso para T.J. Oeste! ¡Fuerte el aplauso para T.J. Oeste! ¡Felicitaciones! ¡Muy bien! ¡El año que viene!